Hola, bienvenidos a mi tarta preferida. Hoy os voy a enseñar cómo decorar unas galletas de animales de la selva, concretamente un león y un hipopótamo, ideales para una fiesta infantil o una mesa dulce con esta temática. Vais a ver que no son nada complicadas y quedan muy bonitas y vistosas. Los materiales que necesitaremos son un rodillo, cortadores con distintas formas y tamaños, fondant de distintos colores y algunas estecas. En el canal tenéis también la receta de las galletas de mantequilla que voy a usar. Os dejo el enlace en la cajita de información del vídeo por si queréis ver cómo se hacen. Primero vamos a hacer el hipopótamo, así que extendemos fondant de color azul oscuro, procurando no dejarlo excesivamente fino para que cuando lo coloquemos sobre la galleta no se noten las imperfecciones y quede liso. Y a continuación, con el mismo cortador que hemos usado para la galleta, cortamos un círculo. Y con un cortador circular pequeño, cortamos otros dos círculos más, que utilizaremos para hacer las orejitas del hipopótamo, que haremos de la siguiente forma. Cogemos uno de los círculos y simplemente lo doblamos así de esta forma, presionando un poquito para que se quede pegado. Ahora cortamos el pico que se ha formado y lista. La otra orejita la hacemos de la misma forma y las reservamos hasta que las vayamos a colocar en su sitio. Seguidamente pegamos el círculo más grande a la galleta, poniéndole un poco de agua por toda la superficie. A continuación, extendemos fondant un poco más claro que la anterior y lo cortamos con forma ovalada para hacer el hocico del hipopótamo. Y lo pegamos en la mitad inferior de la galleta. Ahora, con esta azteca, le vamos a hacer unos puntitos a cada lado. Y con la parte redondeada de una azteca más gruesa, le haremos los orificios de la nariz. Mirad como poco a poco va tomando forma. A continuación, le hacemos los ojos con dos bolitas de fondant blanco del mismo tamaño. Las pegamos en su sitio. Y los terminamos poniéndoles unas bolitas de color negro. Así le daremos expresión a la mirada. Ahora, extendemos fondant blanco para cortar dos cuadraditos pequeños que serán los dientes que le sobresalen de la boca. Y seguidamente los colocamos con una ligera separación entre sí. Por último, le colocamos las orejitas que hicimos al principio. Y ya lo tenemos terminado. Así que ahora, vamos con el león para el que empezaremos estirando fondant de color naranja. Para cortarlo, usaremos el mismo cortador ondulado que utilizamos para la galleta. Ahora, lo pegamos sobre la galleta. Y con una esteca de este tipo, le vamos a hacer unas líneas por todo el borde. Para simular la melena del león. A continuación, extendemos fondant amarillo. Y con un cortador redondo liso más pequeño que el anterior, cortamos un círculo para hacer la cara del león. Con otro cortador más pequeño, cortamos otros dos círculos para hacer el hocico. Y con el mismo cortador que usamos antes, cortamos otros dos círculos más pequeños para hacer las orejitas que haremos de la misma forma que hicimos las del hipopótamo. Ahora, pegamos el círculo más grande procurando que nos quede en el centro. Y seguidamente, colocamos los otros dos círculos que nos quedan para hacer el hocico. A continuación, cogemos una bolita pequeña de fondant negro. La aplastamos ligeramente y le damos forma triangular para hacer la nariz que colocaremos justo aquí. Para hacerle los ojos, al igual que hicimos con el hipopótamo, utilizaremos dos bolitas de fondant blanco. Y otras dos de color negro. Ahora, con la misma esteca de antes, le hacemos unos puntitos a cada lado del hocico. Y para terminar, colocamos las orejitas que hicimos anteriormente en su sitio y listo. Mirad que simpáticos y bonitos han quedado. Espero que os animéis a hacerlos. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo. Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo.